¡Cruzate el espíritu! Baila esta gaita de pico, bailala bien suavecito Tú la bailarás con sombrero, oye como suenan los cueros Tienes que cruzarte primero, oye como suenan los cueros Tú la bailarás con sombrero, oye como suenan los cueros Tienes que cruzarte primero, oye como suenan los cueros ¡Cruzarte! 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 Baila esta gaita de pico, bailala bien suavecito Baila esta gaita de pico, bailala bien suavecito Tú la bailarás con sombrero, oye como suenan los cueros Tienes que cruzarte primero, oye como suenan los cueros Tú la bailarás con sombrero, oye como suenan los cueros Tienes que cruzarte primero, oye como suenan los cueros ¡Ari! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!